En este vídeo de apoyo hablaremos sobre el entrenamiento de la marcha en pacientes con ataxia cerebelosa. Por lo que respecta a los fundamentos del trabajo de marcha en estos pacientes, realizaremos una serie de ejercicios con el objetivo de entrenar la marcha estática y a continuación plantearemos ejercicios para trabajar la marcha dinámica. En la reeducación fisioterápica de la marcha tendremos que tener en cuenta que, previamente, tenemos que asegurarnos de que hay un buen mantenimiento del equilibrio en la postura de bipedestación, que las reacciones posturales son adecuadas y que existen unos ajustes del mismo que se coordinan adecuadamente con los movimientos voluntarios. Para llevar a cabo una progresión en los ejercicios planteados nos valdremos de una serie de retroalimentaciones o feedbacks que facilitarán o dificultarán el ejercicio, así como introduciremos las tareas duales, ya sean cognitivas o motoras, lo cual permitirá automatizar los movimientos entrenados. Mediante un feedback táctil realizaremos transferencias de peso laterales. A continuación le pedimos al paciente que realice transferencias de peso talón punta. Realizaremos ejercicios siempre cerca de una espaldera o superficie de apoyo, por si fuera necesario. Podemos dificultar más el ejercicio pidiéndole al paciente un aumento del movimiento de los talones, disminuyendo así la superficie de sustentación. Podemos repasar los hitos de la marcha, de pie en frente del paciente o sentado al lado de la pierna de este. Guiamos el movimiento del tobillo e incidimos en la fase de apoyo, talón, planta del pie, despegue y en la fase oscilatoria de la marcha. Vamos a realizar el mismo ejercicio ahora con un feedback proprioceptivo, mediante un terabal. Una manera de dificultar el ejercicio es modificando la superficie de apoyo. En este caso, al añadir unas colchonetas provocamos una perturbación del ejercicio. Para trabajar ahora la marcha dinámica, podemos pedirle que realice la marcha en diferentes direcciones, hacia adelante, hacia atrás, teniendo en cuenta que siempre tiene que ser una práctica segura para el paciente. Y a continuación, podemos trabajar de lado, cruzando las piernas, etc. Siempre tenemos que tener en cuenta de asegurar el espacio para que el paciente no pueda hacerse daño y si es posible, que realice el recorrido cerca de una pared. Para la facilitación de la marcha, podemos usar lastres o ceravans para aumentar el feedback proprioceptivo. También podemos trabajar los cambios de sentido. Dificultaremos la marcha mediante colchonetas de nuevo, modificando la superficie de apoyo. Y por último, comentar que la marcha en cinta rodante, con soporte parcial del peso o sin este soporte, podría también resultar muy beneficiosa, según afirma la literatura, en cuanto a parámetros de equilibrio, velocidad, funcionalidad de la marcha, entre otros.